Aún cuando este fin de semana se desarrollará en todo el país el previsito de la prueba y el rechazo, los alumnos de los 40 establecimientos educacionales de la comuna de Osorno continúan con sus clases online. Sin embargo, durante las últimas semanas y de acuerdo al nivel de cada niño y joven, las materias en las más diferentes asignaturas se han centrado en el fortalecimiento de la educación cívica para explicarles respecto del origen de este histórico proceso que está viviendo el país. Así al menos lo explicó la directora de la Escuela Básica España de Osorno, Nelly Vilches Campos. Afortunadamente para los estudiantes en tiempo de pandemia la educación no ha cesado, al contrario, hemos generado varias distintas opciones de trabajar con los estudiantes en un trabajo virtual muy interesante. Y en esta semana, que efectivamente la escuela está siendo adecuada para el proceso ciudadano del próximo domingo 25, los estudiantes siguen en sus actividades virtuales normales. Y por supuesto también informándoles para hacerles consciente dentro del programa de formación ciudadana que tiene la escuela, trabajando lo que implica para ellos y para el país el proceso del próximo domingo. Explicó que las escuelas tienen por normativa desarrollar un plan de formación ciudadana y fue así como se llevó una elección virtual del Centro de Alumnos que asumirá a partir del próximo año, subrayó la docente. Bueno, las escuelas tenemos por normativa que desarrollar un plan de formación ciudadana, lo que significa que durante el año se trabajan distintas temáticas. El último acto nuestro, virtual incluso, fue que el Centro de Alumnos fue electo por sus compañeros en una modalidad virtual. O sea, tenemos un Centro de Alumnos con la participación de todos sus compañeros que han elegido a sus representantes. Y evidentemente que este programa implica que conversemos, formemos a los estudiantes, ¿no es cierto?, desde la temprana infancia en aquello que implica ser ciudadano. Desde esa perspectiva, evidentemente que un acto tan importante para el país no puede estar lejos de aquellas conversaciones en el aula. Y desde esa perspectiva también los profesionales han ido instalando esta temática, pero con la pertinencia que corresponde a la etapa de desarrollo de los estudiantes. Cada escuela y liceo han concentrado sus esfuerzos de aprendizaje durante esta semana en el plebiscito, desarrollando debates, intercambio de opiniones y conociendo elementos fundamentales que tiene la Constitución.